Y el equipo de Surda Conducta desde Barquisimeto, Universidad Experimental Tecnológica, Andrés Eloy Blanco. Bueno, vinimos a visitar un conjunto de mujeres que van a denunciar el día de hoy las agresiones que viven, mente, el año 20, el año 20, las agresiones que viven en los últimos días gracias al fascismo y al terrorismo que se ha desatado en Barquisimeto y parte del Estado Lara. Esto es un reportaje para Surda Conducta, vamos. Vamos a sabotear el trabajo acá, Memor, cuéntame qué es lo que está pasando aquí hoy. Me están haciendo la entrega de un manifiesto en donde apoyan al gobierno revolucionario, pero apoyan a todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia fascista y guarimbera. El próximo lunes voy a estar en el Ministerio Público con otro grupo de compañeras del Movimiento de Mujeres por la Vida y por la Paz, solicitando a la autoridad, a la Fiscal General, que profundice las investigaciones sobre los hechos donde han sido víctimas. Han perdido la vida ocho mujeres venezolanas y donde han estado heridas y lesionadas o acosadas, violentadas y hasta violadas, víctimas de la violencia fascista y guarimbera en nuestro país. Al principio, yo iba por las calles, no en donde yo vivo, sino al lado. Iba por las calles y me empezaron a decir, bruta, bruta, andá estudiada como Nicolás Maduro, me decían. Entran dos representantes. Este viene y me dice, yo voy a retirar a mi hijo, me lo vas a impedir, me dice. Sin embargo, la señora cuando baja, ella me empieza a gritar delante de los niños que estaban allí, incluso de unos representantes, me dijo del mar hasta que me iba a morir. Sin embargo, me dijo, te espero afuera porque te voy a apuñalear y cuando te consigue por la calle te voy a desfigurar el rojo. Las primeras guarimbas que comenzaron las hicieron en la avenida Libertador, justo detrás del hospital pediátrico. Y para esos días estuve yo allí, hospitalizada con mi hija, tengo un niño en condiciones especiales y el humo llegaba hasta los pisos. Inclusive hubo un foco de neumonía en el hospital para esa fecha, que si nosotros lográramos accesar a las historias médicas, pudiésemos determinar que durante esos días hubo un foco de neumonía. Y yo estimo que es producto precisamente de esas guarimbas que se hicieron en la avenida Libertador y en la avenida adyacente al hospital pediátrico. Empezaron a sacar objetos de su casa que para cualquiera podían tener un gran valor, como por ejemplo camas clínicas. ¿Cómo van a poner una cama clínica a quemarse? Simplemente por una disociación política. Llamaron a mi hijo por teléfono diciéndole que en una asamblea habían decidido que una de las casas que iban a quemar de los chavistas era la nuestra. La primera noche zumbaron un mortero en la puerta. Dos noches luego habían sacado una página en Twitter donde daban nuestros nombres, nuestras cédulas y nuestras direcciones, y llamando a que nos violentaran nuestra seguridad. Me llegaron, me quemaron basura, me tiraron botellas, sacos de arena, escombros frente a mi casa y casi que nos queman vivos. ¿Qué reacciones tomaron ustedes cuando esto ocurrió? Bueno, mi esposo salió a dialogar con ellos y se pusieron más furiosos. Y yo en la mañana, a las 6 de la mañana, me levanté y le toqué la puerta a todos los vecinos míos, porque el mismo humo que voy a tragar yo como chavista lo van a tragar ellos, opositores. Las vecinas, muchas de ellas las de toda la vida, 30 años, le dimos los hijos, le dimos agua, le dimos azúcar, le dimos café, y hoy están pierdo nuestras vidas o nuestras cabezas, abreniendo nuestras familias, lamentablemente producto de una disociación de años. Bueno, este es un encuentro de mujeres víctimas de la violencia fascista con nuestra defensora nacional del Ministerio de la Mujer, en función de que las mujeres están haciendo una serie de denuncias, muchísimas de verdad, desgarradoras, pero también con todo el templo que tiene la mujer venezolana y la mujer bolivariana y chavista para la organización, en el compromiso de que ninguna mujer víctima de violencia se sienta sola, porque nosotros no vamos a permitir que el fascismo retorne a espacios que nosotros hemos venido conquistando en la lucha por la igualdad y en la lucha contra la violencia de género. Aquí salieron una serie de tareas en función de la organización popular, y hacemos además un llamado al Ministerio Público, a los tribunales, a la Defensoría del Pueblo, a que realmente revisen la situación en el Estado. Nuestras mujeres tienen derecho a que las instituciones les den respuesta.